Vean nada más señoras y señores, que rico, que delicioso se ve todo lo que se está preparando aquí, haciéndonos agua la boca a todos. Venga por favor a Fitos Tacos de Cabeza, ahí está usted viendo la dirección que aparece en pantalla. Qué bueno que nos acompañan señoras y señores, es un placer que ustedes estén aquí con nosotros y miren nada más la mesa más especial que yo he visto en mi vida, estamos con Saramey, gracias Saramey por estar con nosotros. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros Norberto. Oye, qué bárbaro, tantos platillos que están preparando y ahora se están expandiendo acá por la Jefferson. Sí, estamos ahora en esta nueva localidad en Jefferson y Cocker Hill, aquí los esperamos, estamos a pocos días de la apertura y los esperamos aquí con las puertas abiertas, estamos listísimos para atenderlos. Eso me gusta, esa voz me agrada y sobre todo cuando los tenedores están listos porque hoy vamos a comer de todo, vamos a probar. Incluso hay platillos aquí que yo no había visto en mi vida, la verdad, y que me estabas tú contando un poquito la historia de algunos platos que son del estado de Nuevo León, ¿verdad? Sí, así es, mira, estamos innovando para los desayunos, tenemos empalmes, los empalmes son de Nuevo León, nosotros los estamos haciendo, son dos tortillitas y el empalma natural viene con frijolitos y queso. Con un huevito estrellado arriba ahí eliges entre cuatro salsas diferentes que tenemos, que es la salsa verde, la roja, una salsa de chile morita y una salsa de chile pasilla. Y ya después tú puedes convertir tu empalme natural en un empalme especial que viene, tú le puedes incluir alguna carne a tu gusto, ya sea de cebrada, chicharrón en salsa verde, barbacoa, pollo, bistec, a tu elección. Nunca lo había visto, pero qué bueno que se está añadiendo. Chilaquiles también sabemos que es otro de los platillos que son muy innovadores, nunca había visto yo chilaquiles como los que tienen aquí. Sí, mira, los chilaquiles también los manejamos con las cuatro diferentes salsas que estamos manejando ahorita. Los chilaquiles los tenemos naturales, que solo son los chilaquiles con la salsa que tú elijas y frijolitos. Queso, crema, pero también puedes hacer tus chilaquiles especiales, que es carne a tu elección y puedes agregar un huevito estrellado, aguacate, como lo puedes ver en el platillo presentado. Me gusta cómo hablas porque se te hace igual la boca cuando estás hablando, a mí también me pasa lo mismo, pero cómo no, de ver tanta ricura. Y el proceso, además, que me tocó ver, ahora sí que tras bastidores en la cocina, cómo es que se prepara el tiempo también, o sea, no crean que la espera es muy larga, sino que aquí los chefs que tienen, verdaderamente que le dan al toque auténtico regio, como debe de ser. Horarios para las personas que los desayunos de repente yo llego y ya no vendemos desayuno. ¿A qué hora cierran un poquito los horarios para los desayunos? Sí, mira, los desayunos vamos a estar abiertos a partir de las 8 de la mañana y vamos a servir desayunos hasta la 1.30. Perfecto, venga por favor a Fitos Tacos de Cabeza, ahí está usted viendo la dirección que aparece en pantalla, que es el, no hay pierde, es 4444 West Jefferson Boulevard Suite 630 aquí en Dallas, Texas, llame al 469-941-4050. Y bueno, además de los desayunos, pues tienen otros platillos también, además de los que estamos viendo. Sí, claro, tenemos tortas, hamburguesas, tenemos las quesadillas, son hechas con maseca, están grandes. Hechas a mano. Hechas a mano, sí, claro. Este, también tenemos los taquitos, taquitos de harina, taquitos de maíz, piratas, gringas, tenemos en nuestras carnes, tenemos tripa, tenemos barbacoa de cabeza, tenemos el pastor, bistec, fajita y tenemos muchas más. Claro. El fin de semana, lo que es viernes, sábado y domingo, tenemos menudo todo el día, estamos sirviendo todo el día el menudo. Clemente, ¿qué tal la comida aquí en Fitos Tacos de Cabeza? Muy deliciosa, este, ya es la tercera vez que vengo, no lo conocí aquí, he ido a otros lugares fitos, también muy rico y esto está excelente. Ricardo, usted no puede ni hablar, ¿qué está comiendo? Es una papa rellena. Por aquí, como decimos, México, sáquese la papa. No, no, pero anteriormente me comí una quesadilla de barbacoa, muy rica también, con un taquito de, está con salsa verde, también delicioso. Alma, ¿usted qué comió? Ay, los deliciosos empalmes, fue tanto el anuncio que dije, no me voy sin probarlos, exquisitos. Bueno, y para todos mis amigos de redes sociales, pongan mucha atención, porque hay un especial que se va a estar dando aquí también. Sí, claro, mira, vamos a estar, a todas las personas que comenten, que vieron este video con Norberto, en caja, les vamos a estar dando un refresco gratis. Los invitamos a que, si no nos conocen, vengan a conocernos. Muchísimas gracias. Amigos, queremos agradecerles, vengan y prueban los desayunos que están para chuparse los dedos, o los ricos, deliciosos tacos y todos los demás platillos que aquí tienen. Soy Norberto Hernández, ayúdenme a compartir este video. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.